La Navidad nos inspira, nos llena de alegría J.F.K. contigo en tus sueños J.F.K. contigo en tus retos J.F.K. te acompaña creciendo J.F.K. al valor de hacerlo juntos J.F.K. cooperativa financiera J.F.K. cooperativa financiera se prepara para su tradicional entrega del aguinaldo navideño que entrega cada año a sus asociados y para ello en este capítulo queremos repasar cuáles son los puntos de entrega, los requisitos y también ciertas recomendaciones que debes tener en cuenta como asociado para poder acceder a este aguinaldo navideño para ello vamos a conversar con Víctor Hugo Romero Correa gerente general de esta entidad, acompáñame Gerente, bienvenido de nuevo aquí a nuestro programa J.F.K. el valor de hacerlo juntos ¿Cómo has estado? Muy bien Carlos, un saludo muy especial para vos y para todos los televidentes Gerente, ¿cómo es aquello del aguinaldo navideño? ¿Por qué se realiza esta actividad en la cooperativa? Bueno, el aguinaldo de navidad es una tradición que hay en la cooperativa nosotros somos una entidad que nos caracterizamos por darle muchos beneficios a todos nuestros asociados, son beneficios tangibles y uno de los beneficios más valorados por nuestros asociados es precisamente el aguinaldo de navidad ¿Cuáles son como los requisitos que esos asociados deben cumplir para poder acceder a ese aguinaldo? Sí, es muy sencillo, lo primero es que deben de tener los datos actualizados hoy por hoy que ya estamos con el portal transaccional ya tenemos también un espacio para la actualización de datos para que las personas no tengan que desplazarse hacia las oficinas, lo pueden hacer a través del portal segundo, si la persona es asociado pues tener, cumplir con el requisito de tener medio salario mínimo si no es asociado a la persona en aportes si no es asociada y simplemente es ahorrador debe tener al menos en ahorro dos millones de pesos y si es deudor debe tener el crédito totalmente al día, es decir, no tener más de 30 días de mora entonces por eso lo invitamos a todos a que lo hagan de manera preventiva no lo hagan el día antes del inicio de la entrega de aguinaldos porque si todo el mundo lo deja para última hora pues seguramente no les va a ir no van a tener una buena experiencia entonces mi invitación es esa, actualizar datos rápidamente y estar al día con sus créditos Bueno, y varias veces nos has dicho no dejarlo para el día anterior o el mismo día ¿y cuándo es ese día que comienzan a entregarse los aguinaldos? Bueno, sí, empezamos a partir del primero de diciembre vamos a tener seis centros de acopio vamos a tener uno en Bello, vamos a tener en el centro de Medellín en Guayabal, al lado de nuestra agencia Campo de Amor en Itagüí, vamos a tener también uno en Oriente, en Río Negro y vamos a tener otro en Bogotá y lo que vamos a hacer también en algunos municipios donde ha sido posible conseguir el permiso vamos a poner unos días de entrega puntual en los parques de los municipios como una especie de caravanas eso se lo estaríamos anunciando a las personas antes de hacerlo es decir, si mañana vamos a salir les mandamos un mensaje de texto les ponemos mensajes en redes sociales por eso es importante que nos sigan en redes sociales y tener actualizados los números, el número de WhatsApp tener todos los datos actualizados para que se mantengan informados de todo lo que hace la cooperativa entonces les avisamos donde van a ser los puntos de encuentro entonces eso le evitaría a la gente tener que venir a hacer una fila muy larga a estos cuatro puntos tenemos unos 70 mil aguinaldos es decir, hay una muy buena cantidad de aguinaldos allí para que la gente no se vaya a desesperar Gerente, ha sido un placer muchas gracias Carlos gracias por venirnos a contar estas noticias sobre el aguinaldo navideño que es algo que esperan muchísimo los asociados y los ahorradores al final de cada año cuídese bastante muchas gracias, igualmente Carlos y a ustedes los esperamos en un próximo capítulo de JFK, El Valor de Hacerlo Juntos la Navidad nos inspira nos llena de alegría JFK, contigo en tus sueños JFK, contigo en tus retos JFK, te acompaña creciendo JFK, el valor de hacerlo juntos JFK, cooperativa financiera JFK, 가�